Bueno, buen día a todos los presentes, gracias por venir en esta conferencia de prensa llamada yo le diría de urgencia. Pero antes de empezar la conferencia de prensa, quisiera rendirle un justo y necesario homenaje al amigo Ricardo Gutiérrez, compañero de trabajo de muchos años y militante de la causa en la cual milito yo, fallecido en el día de ayer. Así que, querido Ricardo, que estés en lo más alto porque te lo mereces, fuiste un luchador y lamentablemente te perdimos en el día de ayer. Y ahora sí, vamos a lo que, a las críticas y a la preocupación que tiene este municipio y sobre todo este Intendente y quienes están presentes acá, y el Departamento Ejecutivo y los concejales también, con respecto al tema de seguridad y con respecto a los hechos acaecidos, el sábado a la noche, si no me equivoco, sábado a la noche fue en el Parque Tobin, en el cual hubo varios disparos y fueron muchas las críticas que recearon, algunas con justificada razón, otras sin justificada razón. Por supuesto, aquellos que critican sin saber realmente qué es lo que está pasando. Yo le cedería primero la palabra al Secretario de Seguridad, a Marcelo Birne, para que explique un poco la situación y después voy a hablar yo como se merece. Marcelo. Bueno, qué tal, buenos días para todos ustedes y la población en general. El hecho puntual al cual se hace referencia es un incidente que ocurrió en el Parque Tobin a las 22.50 horas, de la cual participaron tres masculinos mayores de edad. De lo que se trata de establecer es que podría haber un conflicto entre ellos, que trataron de solucionarlo ahí, de los cuales uno de ellos, mayor de edad, como lo dije, el crimen de un arma de fuego efectúa disparos hacia una persona que impactan en un vehículo que estaba estacionado, que nada tiene que ver con el problema de ellos y le ocasiona daños en el vehículo. A raíz de las cámaras de monitoreo municipal y de las filmaciones que efectuó el propietario del vehículo y algunos que otros que estaban en lugar, se pudo comprobar e identificar que, ascientemente, quiénes son las personas que participaron de este acontecimiento. Inmediatamente se adosan las pruebas a la causa, se mantiene comunicación con la ayudantía fiscal de acá de Salto, imparten lo que se denomina directivas de testimonio y todo lo demás, se juntaron todas las pruebas y en el día de hoy fueron remitidas a primera hora para que resuelvan, en este caso. Vuelvo a repetir, las personas intervinientes fueron identificadas correctamente, está identificado quién es el que efectúa los disparos, se aprecia que es un arma de fuego, tipo pistola. Y bueno, el hecho fue esclarecido inmediatamente, soy plenamente consciente de la conmoción que ha causado a nivel población, porque ya tuvimos un homicidio en el mes de diciembre, no queremos tener otro, pero lamentablemente estas personas han decidido ajustar sus diferencias de esta manera y bueno, la persona que efectúa el disparo es conocido, tiene antecedentes y bueno, está en mano de la justicia que resuelva que es lo que decía hacer. Apartándome de este hecho puntual, les debía una conferencia a algunos medios que me han estado llamando y la verdad que no he tenido la oportunidad de que lo concretemos por una cuestión laboral. Me han preguntado por el GAT, me han preguntado por otras cuestiones. Voy a hacerse corto y sencillo. El GAT es una dependencia descentralizada que no depende de la policía comunal, pertenece a la superintendencia de fuerzas especiales, a raíz de la gestión que ha hecho el intendente, se ha logrado que se hagan presente en la ciudad y operativamente se han coordinado acciones con la policía comunal, con la dirección de tránsito y con la dirección de monitoreo. ¿Qué significa esto? Que hemos puesto énfasis en los lugares más conflictivos, puntualmente, estamos hablando de geográficamente los lugares y también se han dispuesto operativos sorpresas y dinámicos con los inconvenientes que tenemos con las motos, básicamente, y con los autos. Se les dio alojamiento, la municipalidad gestionó el lugar de alojamiento, se lo acondicionó, tienen el mantenimiento pleno de combustible de la alimentación. Tuvimos una reunión el viernes con ellos para que supieran cuál era nuestra requisitoria, el motivo, por igual lo habíamos pedido. Si bien todavía hay cosas por ajustar y hay cosas por mejorar, hemos tenido un fin de semana, salvo este hecho desgraciado, hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo en lo que respecta a infracciones y todo lo demás, y nos seguimos juntando, nos seguimos reuniendo para coordinar acciones. Pero lo quería aclarar porque veo que hacen mucho hincapié y ellos son muy puntuales en lo que respecta al operativo. No podemos disponer plenamente como la policía comunal porque tienen una función específica, tienen un jefe que desordena qué es lo que tienen que realizar y obviamente colaboran plenamente. Así que, bueno, no tengo más nada que exponer por el momento. Sí, yo voy a ir un poco más allá de todo esto. Lo primero que quiero decir que el día domingo de las 5 a las 6 de la mañana, apenas adelante, estuvimos trabajando en muchos de estos acontecimientos. Decirle que las tres personas, como dijo Birne, hemos pedido la detención. Son los tres mayores, 29, 23, si no me equivoco, y 19 años. Los tres están con pedido de detención. Nosotros, acá hay una cosa que es real, tenemos que saber qué nos corresponde a cada uno. Yo puedo tener decisiones sobre el GAT, que allá hemos mantenido una reunión con el GAT, están trabajando por turnos, creo que la semana que viene van a trabajar distinto. Que no estaba el GAT en ese momento, sí, estaba haciendo operativo el GAT. Fundamentalmente estaba haciendo operativo con respecto a las motos. Cuando pasa este acontecimiento, este lamentable acontecimiento, el GAT no estaba y después estaba. Las tres personas, estas tres personas son con antecedentes, las tres. Y se le hizo saber a la ayudantía de fiscal, y voy más allá, yo me comuniqué con el fiscal a cargo de la causa. Me comuniqué para decirle lo que estaba pasando y del desequilibrio que teníamos en Salto con respecto a cosas que estaban pasando. Ellos decidirán, lamentablemente, desde el día domingo a la mañana hasta ahora, todavía recién ahora se manda la causa para que se exija la detención o que la causa diga que nosotros queremos que detengan a estas personas. Todavía la causa no fue, o si fue la están revisando ahora para que vaya. Con esta lentitud no podemos trabajar. Lo que sí somos responsables nosotros del centro de monitoreo, de la policía comunal, del GAT, trabajamos en conjunto, y nosotros que le ponemos todo lo que tenemos que ponerle. Pero yo voy a ir más allá. A las siete y media de la mañana, yo me presenté en la comisaría para hablar con uno de los nuevos comisarios que hace turno sábado y domingo, el comisario Sosa, que en ese momento se estaba bañando. ¿Sabes cuántas personas había en la comisaría? Cuatro. Cuatro personas. Para hacer la imaginaria y para cuidar 19 presos que hay adentro, 17 presos que hay. Para manejar los patrulleros, una sola persona maneja a los patrulleros. Para atender a la oficial que está a cargo, para atender la guardia, y después el oficial que me dijo, doctor, no tenemos más gente, estoy atendiendo un robo de unos marcos de una ventana, dice, no tenemos más gente. Esto, que no tiene más gente, yo lo vengo diciendo permanentemente. Y quiero hacer más claro, creo que está en viaje a salto, si no me equivoco, el comisario regional o distrital Cepeda, en este momento, que ya es la segunda vez que le dije, entre ayer y anteayer, y hoy. Le dije que ponga más gente, no tienen gente para poner, no pueden hacer maravillas, pero no tienen más gente, pero me sigo quejando de la falta de gente que tiene salto. Me quejé al comisario distrital y por supuesto, por supuesto, me quejé al comisario general, Monfort, me quejé dos o tres veces y lo voy a seguir llamando hasta que no me atiendan más, pero que me manden más gente. Una cosa, la policía es comunal y que me dice, doctor, robo sigue habiendo, inseguridad sigue habiendo, que usted nos cuide la constanera nos parece bárbaro, pero adentro hay robos y nosotros no tenemos la gente para cubrir las necesidades de un pueblo como el que ha crecido salto. Esto se lo transmito porque esto es una realidad. La policía no tiene gente, no tiene gente en Salto, no tiene gente en Salto, no tiene gente en Colón, no tiene gente en Pergamino, no tiene gente en Arrecife. Es cierto, acá se ha desmadrado con este hecho. Y ahí, no me atrevería a decir más de 10 personas, estas tres, más alguna más, más algún delincuente que está por cumplir años en el mes de febrero, que tiene que ser detenido y tiene que caer preso, que nosotros lo vemos todos los días pululando en las calles, lo sigue robando y que no lo podemos meter preso como lo quisiéramos meter preso porque las leyes no lo permiten en este momento, que va a cumplir 17 años en el mes de febrero. Le digo a ese delincuente que cuando le podamos echar mano, le vamos a echar mano. Y a estos tres, estos tres tienen que caer preso, porque ahora fue un... ya le manifesté al fiscal hoy, con el fiscal abril esta mañana, le manifesté que pegaron en un espejo, pero como pegaron en un espejo podían haber pegado en un chico o podían haber pegado en una persona. Esto es una gravedad y una situación que nosotros la consideramos en este pueblo gravísima. No es como los opinólogos dicen, porque los opinólogos dicen, hay algunos que realmente me duele que hablen de esa manera, me duele que hablen de esa manera. Nosotros estamos en continuo trabajo y en continuo trabajo, el juez de falta lo podrá decir si quiere decirlo, con las motos. Se han agarrado cantidades de motos. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa. Hay algunas chicas de acá del centro que se quejan, una dice que no puede vivir por los ruidos, otra dice que es una barbaridad lo que está pasando. Maestra, y no voy a hablar más, directora de la escuela. Y escribe mal encima. Escribe mal y se queja. Pero realmente se queja, se queja, pero sabe que estamos trabajando todo el día. Yo no puedo perseguir un chico en moto, no puedo perseguir un chico en moto para que ese chico sufra un accidente y se me mate uno porque ahí voy a tener más problemas de los que tengo en este momento. Pero quiero ser claro en lo siguiente. Hemos hecho todo lo posible. No es que me saque el... Voy a seguir poniéndole el pecho a las balas, como le estoy poniendo en este momento. Pero nosotros pusimos patrulleros nuevos, luminarias nuevas. Contratamos el GAT, que lo queremos un día más al GAT. Y el GAT te hace un trabajo eficiente. Dicen algunos, ¿para qué quiero el GAT? Son 12 personas del GAT a cargo de un comisario que se preocupa por el pueblo y que realmente quiere al pueblo y quiere venir en forma definitiva con un grupo y sentar la base en salto. No sé si será posible o no. Pero nosotros estamos intentando hacer alguna cosa de esta. Pero acá hay una pata que no funciona. Esto es de nosotros. Esto es responsabilidad de nosotros. La responsabilidad de la policía ya la marqué. La policía tendrá que poner más gente. No tiene gente. No tiene gente. Están toda la gente que nosotros queremos trabajar y que estamos pidiendo. Están todas en el operativo de sol a sol. Se pueden llevar gente en el operativo de sol a sol. Nosotros pertenecemos a ese operativo. pero evidentemente no tenemos los resultados esperados. Cada vez tenemos más gente. Cada vez son más exitosos los festivales en el Parque Tobin. Pero de esta manera no vamos a poder trabajar. No me saco absolutamente nada encima. Pero la que se tiene que poner a trabajar y se tiene que poner a trabajar de firme y que den la orden de detención es la justicia. Con la justicia realmente tenemos un no sé qué porque ahora nos quedamos sin ayudante de fiscal. Para colmo. Pidió 10 días más de licencia. O una semana más de licencia. El otro ayudante de fiscal tiene problemas de enfermedad. Tampoco lo tenemos. Esto va a Mercedes. Mientras Mercedes dan la orden. Peden el allanamiento y la detención. Esta gente no está más. Ya pasó. Entonces, ¿cómo quieren que actúe? Actúo dentro de las armas que tengo. Y vuelvo a repetir, aquellos opinólogos que dicen barbaridades, hay uno de ellos. Dicen barbaridades. Y hay algunos que me duelen, otros son contra de toda la vida. Que Dios los ayude. Porque en algún momento quieren ser funcionarios municipales y van a tener que trabajar como trabajamos nosotros. Pero fundamentalmente lo que nosotros exigimos es la detención de estas tres personas. Se lo pedimos a la justicia en el día de hoy. Se lo pedimos en el día de hacer. Se lo pedimos hoy a las 7 y cuarto, 7 y media de la mañana. Estuvimos reunidos con los dos comisarios de acá. Con los dos comisarios de acá. Los dos comisarios de acá fueron nuevamente a la fiscalía. En Mercedes están esperando para ver qué medidas tomamos. Pero evidentemente los pasos son tremendamente lentos. No puedo creer que sean tan lentos. Y nos preocupa que sean con esta lentitud. Esto es un poco lo que tenía que decir. Y estamos dispuestos a allanarnos a las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Va a querer decir algo? Bueno, usted sí. Un poco en referencia... Buenas tardes, buenos días. En referencia a lo que decía el Intendente, el esfuerzo que ha hecho la municipalidad en cuanto a la prevención en seguridad es inédita. Ahora, son dos tiempos distintos. Puntualmente lo que pasó este fin de semana. La justicia califica el hecho como abuso de armas. Y se pide un allanamiento. Eso no alcanza. Eso no alcanza porque si yo me pongo a pensar, una persona tira tres tiros a otra con la intención de matarlo o de dañarlo. Y la justicia lo califica como un abuso de armas, cosa que ordena un allanamiento y la detención no existe. Es decir, el tiempo y el criterio que tiene la justicia no tiene nada que ver con lo que piensa la sociedad y con el esfuerzo que hace el municipio para hacer esto. Es decir, yo quiero poner blanco sobre negro porque todo se carga sobre el municipio. Y el municipio ha hecho una inversión inédita en los últimos tiempos en cuanto a la prevención de seguridad. Es así. Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, pero hay gente, hay funcionarios en la justicia que no se comprometen. No se comprometen en la medida que la circunstancia y la situación social lo pide a gritos. O sea, hay que poner blanco sobre negro. Una cosa es la municipalidad y el esfuerzo que hace con todo lo que se hace. Y otra cosa es los criterios de los funcionarios que están atrás de un escritorio calificando un hecho que no tiene nada que ver con la realidad. Acá se necesita detener a la persona para no seguir incentivando a gente que porte arma. O sea, porque el destino que hizo no se mató a nadie, pero podríamos tener otro muerto ahora. Y yo quiero salvar la responsabilidad que tiene la municipalidad porque, como lo dije, el esfuerzo es mucho y hay funcionarios del Poder Judicial que no se ponen al nivel de compromiso que necesita la sociedad. Eso que quede claro. Que la gente investigue, que lea, que exija, pero que exija donde tenga que exigir. Que ayude al municipio a que estos hechos no ocurran. Con respecto a las motos, las motos se están trabajando permanentemente. Ahora, aquella persona que quiere sacrificar o ver colgado en la plaza pública un chico que hace ruido en moto, eso no va a pasar. Porque no vamos a perseguir a nadie. Porque acá hay menores, hay responsabilidad de los padres, hay gente que anda fuerte, hay gente que hace ruido, pero perseguir no. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención. O sea, está claro que los municipios, no lejos de acá, gente que la policía ha perseguido ha terminado con muertes y con violencia. Nuestro trabajo es prevenir y después ir a buscar casa por casa al infractor, dándole el derecho y tratándole de secuestrar la moto en el momento que lo podemos hacer. Es decir, el trabajo es de hormiga, pero es tratando de defender al ciudadano. Porque hay muchos chicos y menores de edad que los padres no saben qué están haciendo. Y bueno, hay que llamar a los padres, tratar de secuestrar la moto, pero sin persecución, sin colgarnos en la plaza pública, porque se trata de ser lo más humano posible. Yo sé que molestan y hacen ruido, pero bueno, todos tenemos que colaborar en una política de prevención, de prevención, más que de reprimir. Ahora, cuando lo tenemos así, le aplicamos la fuerza de la ley, se secuestra 90 días, se aplica, se hacen cursos, eso está vigente. Los padres vienen, reniegan, llevan al en el curso, hacen cursos bellos, se hacen responsables. Pero bueno, la fuerza está en la prevención. Y en ese camino va el municipio, en tanto en los delitos y en las faltas. Toda la inversión que se ha hecho es para prevenir y para que la gente viva tranquila. Ahora, los funcionarios que tienen que ponerse el sallo que se lo pongan, hay falta de compromiso de la justicia. Y me hago cargo a nivel personal. Nada más que eso. ¿Preguntas? Sí, Intendente. No, una de las preguntas es el tema de la falta de efectivos policiales. Esto es histórico en Salto. Usted lo sabe mejor que todos nosotros. Sí. ¿Qué le dicen en lo que es la provincia? Que no tienen. Te digo, entre el sábado y hoy, de las tantas veces que hablé, hablé con Cepeda, que es el distrital, y con el general Monfort, que es el responsable máximo de todos los 20, creo que son 20 distritos, de los 20 distritos. Me dicen que no tienen gente y que están todos en el operativo Sol. Entonces, voy a seguir, hasta que me dejen de atender, voy a seguir diciendo, y por los medios estoy diciendo que no tenemos efectivos. Ya te digo, había cuatro el día domingo. Ante la gravedad del hecho, un oficial muy bien predispuesto dice, ven, Intendente, venga que le explico lo que está pasando. Mire, tengo una denuncia de unos robos de unos marcos de una casa en los 251 lotes. Tengo esto, dice. Estoy charlando con usted, tengo el oficial de turno que está atendiendo a la gente y tengo dos más. No tengo imaginaria, no tengo imaginaria, que es el que cuida. Los detenidos no tengo imaginaria. Se me van los presos de acá y me tengo que ir a trabajar a Catamarca, en cualquier cosa menos de policía, porque si tengo un motín acá no lo puedo controlar. Esto es lo que pasa. A lo mejor no hay que decirlo, me van a decir por el problema de seguridad, porque transmito inseguridad. Pero esta es la realidad. Es papita para el loro, es papita para el loro para todos aquellos delincuentes que andan sueltos, que son no más de 10, no más de 10, y algunos menores, que no son más de 10. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, vamos a seguir insistiendo y le vamos a seguir insistiendo, y que la justicia se tiene que poner a trabajar. Es muy fácil, porque me mandan los papeles hoy. Yo hablé con el fiscal hoy, hablé con uno de los fiscales, y le pedí, dice, bueno, que me manden los papeles, Alessandro me dice, que me manden los papeles, me voy a ir, Intendente, porque reviento las lindas de hoy a María Santísima. La justicia no es un resorte mío. Lo mismo que pasa con esto, pasa con el caso Perea, pasa con todos los casos. A ustedes les parecen, no voy a irme por la rama, a ustedes les parece que después de tres meses juzgan a los Raver ahora, cuando los tendrían que haber juzgado, tres años, tres años los juzgan ahora, después de tres años, todavía no tenemos veredictos, tenemos veredictos la otra semana. Una vergüenza, una vergüenza, siento vergüenza ajena. Y bueno, nosotros trabajamos con lo que podemos. Algunos van a decir, ahora van a abrir las críticas, los opinólogos dicen cualquier salto, tierra de nadie, hay un médico que dice el clan Alessandro, como si fuéramos el clan Pucho, qué sé yo lo que dice. Y nosotros lo único que hacemos es trabajar. No hay vuelta de hoja. Que venga él, cuando venga, no robamos, no hacemos nada de lo que tenemos que hacer. No nos hemos ido de vacaciones. No nos hemos ido de vacaciones, no me quejo de no irme de vacaciones porque hago lo que siento. Me tendría que ir tres o cuatro días a descansar. Yo, perdón, te quiero aclarar algo, Cristina. Bueno, lo que vos estás planteando es una realidad, ¿verdad? Y quizás sea una herramienta para poder justificarse ante la sociedad de la inacción o de ciertos hechos delictivos que están ocurriendo, que están entrando a domicilios, están entrando a casa, no lo vamos a ignorar, se están robando motos también. Pero no lo hemos hecho. Quiero decir que la sociedad necesita que la protejan, ¿no? Y necesita que cuando son víctimas de un delito, que el delito se esclarezca. Y no solamente eso. También necesitan que la policía les recupere lo que les llevaron. La carencia de policía, sí, bueno, efectivo. A lo mejor yo llego tarde porque el intendente ya lo dijo. Pero quiero que queden claros que a pesar de todas estas cosas, nosotros nunca hemos dejado de trabajar. Y hemos tratado de complementar acciones con la dirección de tránsito, con la dirección de monitoreo, con el GAD, para suplir esas necesidades. Porque el GAD, sí, lo tenemos, perfecto. Pero salvo que tengan una base acá, como es la intención, no lo vamos a tener siempre. Entonces nosotros necesitamos policía, sí, perfecto. Pero tampoco vamos a dejar de trabajar porque no lo tengamos. Quiero que eso quede en claro. La sociedad, no le podemos estar dando permanentemente justificaciones porque la sociedad necesita la seguridad y necesitan resultados. ¿Qué es lo que uno está tratando de hacer? Entonces no hagamos partícipe de la idiosincrasia o de la burocracia en materia de seguridad a la gente. ¿La gente necesita respuesta? Con lo que tenemos, se lo tratamos de dar. Y si no tenemos, no se lo vamos a decir. Porque si alguien va a hablar conmigo en mi oficina y va con un problema, no se puede ir con dos problemas. Se tiene que ir con ese problema resuelto. O al menos darle una iniciativa de cómo se puede resolver. Disculpen, quiero hacer una... Justamente a eso iba, ¿no? Porque obviamente el rol de la policía, en este caso delegado de la justicia, es cuidar a la población, sostener estas situaciones. ¿Cómo puede ser que pase esto siendo las 11 y media de la noche, 3, 4 disparos? Hablaban de prevención. Claramente la prevención está fallando porque si un grupo de jóvenes hay sustancias ilícitas, ¿tienen algún dato de sustancias ilícitas? ¿Por qué pasa siendo las 11 y media de la noche, de un día de enero, verano, que hay muchísimas familias, muchísima gente paseando, recorriendo, nada, estando con su familia como corresponde, ¿cómo puede ser que se haya llegado hasta este punto que realmente genera muchísimo miedo? Nosotros, si vos me permitís una opinión más particular, yo no creo que haya prevención. Yo particularmente, como está la situación y como nos van a... nos están llevando a la gente, no creo bajo ningún punto de vista que haya prevención. Lo que hay es apagar el incendio, apagar el incendio de la mejor manera posible. Si el GAT está para prevenir, pero si en el momento a las 11 y media de la noche no estaba en el balneario, estaba haciendo operativo conjuntamente con tránsito y con policía comunal, no había prevención. Esto está pasando porque realmente no podemos... Anoche, claro, anoche se notó una presencia, pero se notó una presencia porque tienen que hacer chachas en la cola para que trabajen. No digo que no hayan trabajado, pero una presencia masiva en un festival que había muchísima gente. Pero ese día no podemos hacer prevención. Si están recorriendo permanentemente y estos chicos, estos chicos fantásticos de las motos, cuando nosotros estamos en la costanera, cuidando la costanera, vienen a romper el centro con la moto. Ellos se creen que es una gracia. Nosotros tenemos que allanar algún taller que anda dando vuelta, algún taller que anda dando vuelta, que también no cumple con lo que tiene que cumplir y arregla las motos y pone las sordinas esas en la moto, no sé cómo se llaman esos escapes, y tenemos que hacer todo lo que corresponda. Todo lo que corresponda con respecto a esto. Lo tenemos que hacer. Nosotros con las armas que tenemos vamos a seguir peleando, pero después que no nos venga a decir algunos de los que opinan, de los opinólogos, lo que yo le digo a los opinólogos oeste, que nos digan las barbaridades que nos dicen. Porque nosotros estamos trabajando permanentemente. Yo ayer arranqué a las seis de la mañana y paré a la noche. Paré a la noche y esta mañana me levanté a las cinco de la mañana y seguí trabajando. No me saco, no me hago la víctima, es para nada, porque hago lo que me corresponde y lo que está a mi alcance. Pero hay cosas que no están a mi alcance. Poner más policía no está a mi alcance, que la justicia se agilice, los trámites no está a mi alcance. Lo que sirve es seguir trabajando, poniendo la carita fresca y seguir trabajando y poniendo la carita. ¿Ha venido también, perdón, ha venido en algún momento también la visita del señor Berni, digo que también se han hecho entregas de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, hay vehículos para manejar. No los tenemos para manejar los vehículos. Lo que pasa en Salto, pasa en las otras localidades también. No tenemos para manejar los vehículos. Claro que sí. Claro. Esa es la realidad. ¿Se van a replantear lo que está pasando en la nocturnidad? ¿Se están replanteando? ¿Algún replanteo? Sí, algún replanteo y algún plan. Yo no sé qué es lo que está pasando en la nocturnidad. Soy un tipo que me acuesto, no sé lo que está pasando. Pero replanteos va a haber con respecto a la nocturnidad. Obviamente tiene que haber replanteo. Pero nosotros vamos a poner todo lo que tengamos que poner, eso no te quepa la menor duda. ¿No se puede hacer por lo menos, digo, pregunto desde la ignorancia, una prisión preventiva? Por ejemplo, justamente hablando de gente mayor de edad, que dispara, ¿no se puede hacer ningún tipo de acción a esa gente ahora? En línea a lo que yo estaba diciendo, no depende del intendente de dictar una prisión. Es la justicia. O sea, calificar un hecho de abuso de armas, hay una diferencia con intento de homicidio. Intento de homicidio, se ordena la detención inmediata, el abuso de armas no. Entonces, la gente tiene que tener bien claro cuál es el límite. La justicia tiene que actuar. La policía actúa brillantemente dentro del marco de lo que se están explicando. Perdón, vos estás preguntando dentro del marco legal. Lo que hay que entender es que el marco legal no lo maneja, no manejamos nosotros. El marco legal lo maneja la justicia. Entonces, a ver, ante un hecho, la policía pone en conocimiento automáticamente de la autoridad judicial, del hecho, de la denuncia, de la autoridad judicial, dice, bueno, hagan esto, hagan el otro. Entonces, bueno, se hizo todo lo que pidieron. Se juntaron las pruebas. Bien. Nosotros no somos autoridad de aplicación, que se entienda, autoridad de aplicación para medidas restringidas de libertad o lo que vos puedas llamarlo, lo que vos preguntás. Nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, lo que están pidiendo que se haga. Después nos... El juez de faltas, que está acá presente, resuelve sobre una retención que haga la dirección de tránsito, por ejemplo, de vehículos de motos, de lo que sea. Él resuelve. ¿Por qué el juez? ¿Se entiende? Estamos hablando de las faltas. Pero lo que es delito, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Vuelvo a repetir, es necesario que se aclare, porque quizás no prestandole mucha atención a lo que se escribe y lo que se opina, porque hay distintas opiniones y la verdad que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos y lo hacemos de la manera que lo podemos hacer. Pero cada uno se ocupa de su trabajo. Este trabajo no es puntualmente como a veces ha pasado, que es responsabilidad de la policía. Bueno, también habrá que decir que... Pero este ni otros donde hay detenidos, donde le han... Lo voy a hablar de Caso Perea, todos los detenidos tienen la prisión preventiva. O sea, el trabajo de la policía terminó. Está a la disposición de la justicia. Falta de tener a un autor, sí. Bueno, se está averiguando, se están certificando datos que aportan telefónicamente los familiares como los no familiares y... Pero hay una etapa que cerró y que se cumplió. Y eso es lo que hay que entender. Ojalá pudiéramos... Ojalá pudiéramos hacer algo más. ¿Sabés con qué gana metería 7, 8, 10 que no son más meterlos adentro? Pero sabés con qué gana, ¿no? Una cosa más. Tuvimos la desgracia de estos dos hechos, ¿no? Perea y el de Aciere. Que está en manos de la justicia y que la policía actuó en forma correcta y aclarando, dilucidando el tema y poniendo la documentación en la fiscalía. Pero no nos olvidemos que esta precaria prevención que hace la municipalidad tuvo su resultado. Porque hemos tenido Navidad, fin de año, en forma pacífica. Y el trabajo ahí se vio. Hubo dos hechos delictivos de abuso de arma y de muerte que son temas de la justicia y que no hubo bien. Pero la municipal el esfuerzo que se hizo tuvimos noviembre y todo diciembre y parte de enero en fiestas multitudinarias y no hubo un inconveniente como en otros años. Ni siquiera peleas graves que llaman la atención. O sea que el trabajo está. Ustedes lo ven. Este hecho puntual es un hecho delictivo que surge de una pelea privada y que la justicia que la policía actuó y los elementos que le da la municipalidad actuó y lo puso a disposición de la justicia. Quien tiene que dar respuesta ahora es la justicia. Están identificadas las tres personas. Tengo nombre y apellido que no se los doy por una cuestión de... Ustedes lo conocen pero tengo nombre y apellido de las tres personas. Esto es claro. Señores, les agradezco haber venido porque hay gente afuera no sé si es mucho o poco pero tenemos una reunión importante con respecto a la emergencia agropecuaria.